Ríos, ríos Ríos, ríos Ahora que estamos celebrando Ahora que ya llegó el millón Vamos a divertirnos un rato Prepárate para esta canción Ten lista una silla y palomitas Di su nombre que él ya está aquí Ríos, ríos Es tu gran amigo Ya conoces de un pollo igual Ríos, ríos Juzgará contigo Nunca de ti se olvidará Al pollo un like Le das con tus manos Él te dará todo su corazón Los pollo y los discos coro conmigo Cantaremos esta canción Si conmigo te quedas O controlino tú te vas No me importa un carajo Porque sé que eres un crack Si conmigo te quedas O controlino tú te vas No me importa un carajo Porque sé que eres un crack Y sin controlino pasa hace rato Vámonos a vivir Vámonos a vivir Los tres a un piso barato Y agrandamos el cuarto Y sin controlino pasa hace rato Vámonos a vivir Vámonos a vivir Los tres a un piso barato Como youtubers probazos Y nos compramos un gato Y nos compramos un gato Y nos compramos un gato Y nos compramos un gato